Es muy importante con todo lo que uno ha hablado con la gente, con todo lo que uno percibe. Todo eso es información. Entonces, ¿cómo se organiza esa información? Bueno, se organiza de lo que yo creo que es un método sistémico. Es decir, ¿qué es lo que termina uno haciendo? Siguiendo un poco la idea del holistic approach. A ver, voy a ver si aquí hay un… Bueno, pero sí entendieron de que esto es el todo y que este todo está compuesto por partes. Entonces, digamos, los esquimales. Los esquimales. Bueno, viven en un sistema ecológico que todos ustedes conocen. Hace frío, nieve. Hay cierto tipo de cosas que pueden comer y no otras. Bueno. Yo, de esto voy a pasar al lenguaje. Tienen su idioma como todos nosotros. Si no, no fueran hombres. Hombres con H. El idioma es tan importante, no solo porque se transmite toda la cultura, sino también porque, según la ecología, el idioma tiene sus características. Por ejemplo, en el idioma de los esquimales hay tres o cuatro, no me acuerdo, palabras para denominar el color blanco. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dependen de la casa, de los animales que están debajo del hielo o de la nieve. Entonces, pueden diferenciar si el blanco es blanco de hielo, que es donde se pueden poner las cabecitas de las focas, o si es un blanco de nieve. Entonces, ellos ya en su idioma tienen cosas que representan una importancia grande para ellos. Además de esto, entonces viene la economía. Como ya les dije, les voy a seguir contando. Y después, digamos, la organización social. ¿Qué cuento? Bueno, y así sucesivamente la ideología. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la ecología, el idioma, aquí la economía, ¿no? Por esta ecología, ellos están limitados a cierto tipo de actividades económicas. Por ejemplo, en invierno, ellos cazan en esos espacios, con la nieve, con el hielo, ellos cazan focas. Entonces, ellos ya saben cómo les ven, etcétera. Están focas. De eso viene la carne, la piel para hacer cobijas y carpas, los huesos para hacer algunos cuchillos y herramientas y también estatuitas. Esto es en invierno, después viene la primavera, sube un poco la temperatura y ellos empiezan a irse hacia el sur. Porque ya en la primavera aparecen, por ejemplo, los caribús, como ciervos. Entonces, ellos ya se dedican a cazar. Estos ciervos usan la piel para carpas, los huesos, la carne, etcétera. Entonces, después siguen bajando. Cuando llega el verano, ellos están, por ejemplo, más al sur, ¿no? Y en el verano, pues es el periodo de felicidad para todo mundo. Después les explico, pero el hecho es de que de todas partes empiezan a aparecer las familias nucleares, a juntarse en los sitios donde hay rituales, adoración al sol, donde se reafirma la identidad. Porque durante el invierno están todos desparramados. Son puras familias nucleares de cierto tamaño, que ahora les diré, que están, que realmente son... Pero ellos pertenecen a una sociedad mayor, que comparte creencias, que comparte familias, que tienen que casar, un hombre encontrar una mujer, etcétera. Y eso todo pasa en el verano. Van ellos bajando hacia zonas más cálidas y las unidades domésticas, marido, mujer e hijitos, dos, no más, van... ...haciendo puestos rituales de pertenencia, que les da el sentido de pertenencia a una sociedad. Bueno, después hablamos más sobre esto. Y finalmente, bueno, después viene el otoño, y lo mismo va pasando, van subiendo, cazando caribús y finalmente en invierno están todos desparramados y cazando de nuevo sus focos. Aquí está también todo el sistema ideológico. Quién sabe cuántos más hay, pero estos son los que yo encontré para explicar mi caso. En este sistema de creencias y valores, entra la religión, las creencias sobre la vida y la muerte. En esto tenemos situaciones como los rituales, por ejemplo, las ideas sobre la muerte. No sé si ustedes han leído ese libro sobre los esquimales. La organización social no cabe en los iglúes. No caben más de dos adultos y dos niños. Un tercero ya no cabe. ¿Por qué? Bueno, ya todos sabemos más o menos el tamaño. El tamaño y la forma del iglú también tiene esa misma lógica cultural, porque tienen que estar a ras de tierra para que el viento no las destruya. Como ellos trabajan con bloques de hielo, lo que alcanzan es hacer ellos mismos que tienen cierto tamaño y lo que hacen es que es una nueva ocasión. Entonces, cuando nace un tercer hijo o cuando la otra familia no queda a ras de él y los viejos es estimado el niño que ya no le va a caer de él. Entonces, ¿qué pasa? Que los viejos se van al Valle de los Muertos, se sientan y esperan la muerte. Esa es la costumbre de ellos. Se sientan y esperan la muerte y ahí están. Entonces, ellos tienen que creer en eso para poder hacerlo, porque no es que los fuercen y los maten allá. Entonces, todo el sistema de creencias tiene que ver con toda la organización social, con la economía, con la ecología, etcétera. Digamos que esto sería, este ejemplo sería lo que nosotros llamaríamos el holistic approach. Ustedes díganme si eso es un sistema o no. Lo que pasa es que en cada situación uno tiene que ver cómo definen las partes que son aquí en este ejemplo se ven un claro, ¿no? pero si yo estoy estudiando como formadora de clases media bueno ¿no? Entonces, tengo que pensar en cómo, qué unidad voy a estudiar ¿cuáles son las partes que van a constituir este sistema? Bueno, básicamente esto es, pero la otra parte de la metodología que no tiene tanto que ver con los sistemas es cómo se capta la información. ese es mi problema que tengo con lo de los sistemas ¿cómo? En primer lugar, ¿cómo definen las partes del sistema? Segundo, ¿qué metodologías usan para captar la información? Porque claro, nosotros somos cualitativos pero y usamos una forma muy cualitativa de información como es como lo que yo ya les dije la observación participante el ir a vivir con los nativos digamos entrevistas abiertas en fin una serie de metodologías de lo menos ortodoxos posibles pero que uno las va juntando 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 pero ¿qué pasa? después viene el problema ¿cómo voy a organizar esta y ahí es donde viene el holistic approach porque entonces tú empiezas hacer tus casillas y empiezas a poner la información que va saliendo desorganizadamente en cada una de estas cuestiones bueno ese es el punto débil de yo creo que también de los sistémicos porque yo creo que el punto débil es bueno yo creo que con uno me basta ¿no? Gracias el punto débil es ¿qué tan confiable es la información que uno registra en las entrevistas en la observación participante etcétera hay muchas formas de ver la realidad humana y entre los mismos antropólogos a veces han habido experimentos que por ejemplo va un antropólogo como Redfield y estudia Tepoztlán después llega Óscar Luis y también estudia Tepoztlán luego hay otro tercero que también lo estudió en distintos momentos Redcliffe Brown este describe Tepoztlán como una sociedad rural ideal entre las fiestas y las cosas ve la parte colorful ¿no? de México después llega Óscar Luis y ve exactamente lo contrario las envidias las 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 brujerías las las peleas entre barrios etcétera y los dos usan sus propias trabajos de campo ¿no? entonces ¿cuál de los dos tiene razón? y eso se da muchísimo entonces bueno por suerte hay muchísimos tribus y economías y entonces uno no necesita exactamente ir a estudiar algo que el otro estudió porque lo más probable es que le va a salir algo completamente distinto bueno entonces esa parte que no tienen digamos los matemáticos es la parte pues débil de la antropología ¿cómo saber si la información que uno tiene es información dura porque también ahí entra mucho de los sentimientos las opiniones de la gente en fin información que de por sí es difícil de cuantificar bueno y finalmente está el otro problema teórico digamos teórico metodológico que es el siguiente la antropología esencialmente trabaja en forma inductiva el investigador va y mira lo que está pasando abajo lo describe lo organiza y saca sus conclusiones otras ciencias incluso la sociología otras ciencias sociales son son deductivas o sea ellos empiezan con alguna hipótesis empiezan con alguna pregunta a un cierto nivel de de teoría y de ahí van bajando para probar si esto es así o no es así lo otro es al revés es los datos de abajo y vas tratando de subir y construir modelos intermedios y luego la gran teoría que bueno ya nadie hace la gran teoría pero sí son dos canales diferentes para llegar a alguna conclusión teórica o a una semi conclusión teórica bueno bueno yo creo que eso es lo que puedo decirles pero sí me gustaría que ustedes comentaran me hicieran preguntas críticas y sobre todo sugerencias de cómo organizar los datos para hacer un análisis sistémico o sea cómo elegir en qué en qué globito está está la textos porque daba clases en arquitectura entonces lo concentré en la y